dar micrófono y se va a hacer la transmisión en vivo por Facebook y también lo vamos a subir después a YouTube para que todos ustedes puedan compartir con los alumnos y las personas que estén a cargo de ustedes. Muy bienvenidos. Entonces ahora quiero que todos pongamos una intención. Mentes Maravillosas es un proyecto que se ha dado y se ha formado en base a lo que ya está pasando en la cuarentena. Estoy invitando a profesionales de diferentes lugares para que nos den su experiencia y la enseñanza que están teniendo en el país que están con las filosofías y las teorías o las cosas que están enseñando y compartiendo. Y tengo la gran dicha de tenerla en Karna Sánchez, quien para mí ha sido una mentora por mucho tiempo, que la conozco en línea, nunca la he conocido en persona. Tengo sus libros y estoy más que honrada de tenerlos a todos ustedes acá. Gracias. Voy a darte micrófono, Daniel y en Karna. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Nos sale el vídeo desactivado, no sé por qué. Tendrían que activarlo ustedes, yo solo les doy audio. A ver, haz clic en el vídeo y de repente ahí te pueda dar porque yo solo tengo control del audio. A ver, intenta. Me avisa si funciona. ¿Da? No, no. Qué horror. ¿O quieren? La otra opción es si es que no se activa, podrían... Espera, ya está, ya está. Perdón, ya está. Ah, están. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo conocerlos! ¡Bienvenidos a todos y a todas! Fíjate, tenemos ahí a mi hermano. Tenemos aquí el ángel, es mi hermano. ¡Hola! Mi hermano de toda la vida de nacimiento. ¡Muy bienvenidos en Karna! ¡Muy bienvenido en Karna! ¡Mira la lista también está! ¡Hola, Mari Carmen! ¡Hola a todos! ¡Hola, Ana! ¡Sole! ¡Y a todas! ¡Y a Ana Carla! ¡Estáis todas! ¡Estáis todas! ¡A William! ¡Miki! ¡Bienvenidos a esta reunión! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Mira, una de las cosas... ¿Puedo hablar un poquillo? ¡Claro! ¡Todo tú y yo! ¿Empezamos ya, ¿tienes? Sí. A ver, lo primero que nos ha enseñado el coronavirus a nosotros es a poder conectarnos con todos los países sin miedo a contaminarnos y a transmitir lo que verdaderamente para nosotros significa el tarot. Para nosotros el tarot, digo del tarot porque no sé si quieres hablar del tarot, pero como es una herramienta preciosísima, interesantísima y muy elevada el nivel de conciencia que tiene, porque yo he tenido una experiencia con el tarot de los maestros, fue revelado por los maestros y por los profetas, enoz, adoz y me quise de él. Pues tengo el conocimiento de que el tarot es una herramienta para hacer milagros y nos ayuda a hacer milagros, pero el milagros lo tenemos que hacer cuando aprendemos y con nobleza, con humildad, entramos dentro, sabiendo que cada arquetipo, con mucho respeto, es un maestro. Es un maestro que nos abre la puerta para entrar en contacto con ese maestro que está en ese lugar. Entonces, ahora le dejo paso a Daniel y ahora empezamos a explicar. Sí, bueno, pues damos las gracias a este proyecto de mentes maravillosas que nos han invitado muy gentilmente a participar en este evento y, bueno, esperamos que durante estos minutos que estemos juntos, pues podamos dar un poco más de luz acerca del uso que le damos nosotros, ¿no? Al tarot. Supongo que todos conoceréis lo que es el tarot. Es un conjunto de imágenes arquetípicas, es un conjunto de imágenes que tienen un origen medieval y que nos hablan precisamente de lo que son los arquetipos, de lo que son las características humanas. No solamente esto, sino que además cada una de esas imágenes es cierto de que hubo una época histórica que fueron usadas como una especie de manual de aprendizaje, ¿no? Donde cada una de las cartas, pues representaba una virtud, una cualidad, una característica del ser humano para poder, digamos, entender mejor las cosas. Y este es un poco también el sentido que hemos nosotros usado del tarot, ¿no? Es decir, no como un proyecto o un sistema adivinatorio, sino como más bien un sistema que le enseña a la persona su propio inconsciente. Siempre el tarot es un reflejo del inconsciente, nos pone delante de nosotros mismos y de esa manera, pues hay algunos elementos que nos van a agradar y otros que nos van a desagradar. Es decir, va a ser como una especie de autodiagnóstico en donde podremos evaluar si lo que está mostrando es arquetipo, nosotros lo hemos trabajado o estamos en buena sintonía con él o por el contrario hay algo en nuestro interior que tenemos que trabajar y tenemos que corregir. Entonces el tarot tiene una dimensión terapéutica. Nosotros ya hace muchos años que empezamos a desarrollar diferentes sistemas terapéuticos con el tarot, es decir, combinando el tarot con elementos muy conocidos como podría ser la terapia de regresión, las constelaciones familiares, el revetting o renacimiento y entonces ver que con el tarot se puede también trabajar a nivel terapéutico de esta manera. Bien, por una parte diríamos que el tarot tiene una dimensión terapéutica en el sentido de que nos permite saber mejor acerca de nosotros mismos de lo que tenemos que hacer, pero luego también, como decía, hay una dimensión que llamamos tarot evolutivo, dimensión espiritual, que esa dimensión espiritual está basada en que cada uno de los arcanos es una lección o aprendizaje de vida y de esto queríamos hablar durante el día de hoy para también después, creo que que la intención de la organización es de que daremos una charla durante una media hora y en la restante media hora pues las personas pues puedan preguntar y formulemos un turno de preguntas. Yo quería comunicaros que el tarot, cuando lo explicamos como una herramienta de crecimiento espiritual, no es un invento. Mucha gente dice, claro, eso te lo has inventado tú, ¿no? A mí me lo reveló, no. Hace muchísimos, muchísimos años y me dijo, quiero que te atrevas a enseñar aquello que muchos de los que yo he inspirado no han sido capaces porque han tenido miedo a la humanidad. La gente tiene miedo de cambiar porque están acostumbrados a decir que el tarot es adivinatorio. El tarot no es adivinatorio, va mucho más allá, es profético. El tarot te ayuda a profetizar y a cambiar la estructura interna porque cada arquetipo que sepamos que es un arquetipo divino. En el universo hay muchas dimensiones y en cada dimensión hay unos ancianos, unos señores que pertenecen al trono de Dios, al trono blanco, que pertenecen a la luz, que están constantemente enviándonos información. Y cada arcano está regido por uno de esos maestros y cada arcano nos enseña el trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, Lemar es el arquetipo divino, el mejor de los arquetipos, que contiene todo el conocimiento de todas las leyes, cómo se crean los universos, cómo se mueven los mundos, cómo debemos movernos, cómo debemos ser. Tenemos que ser libres de condicionamientos culturales, sociales, religiosos, cuidando todo lo que sentimos y no permitiendo que nuestro subconsciente nos traicione por ideas acumuladas de nuestros ancestros o nuestras de la infancia que nos han ido metiendo, archivando y que las tenemos guardadas como si fuera un cubo de la basura. Entonces nosotros no podemos quedarnos con ese cubo de basura, tenemos que ir más arriba y pedirle a ese guía que nos instruya, que nos prepare y entonces lo que hace es ponernos de acuerdo a la ley divina, al plan del plan divino, que es crear energía de amor, energía de misericordia, energía de piedad, respeto a las leyes, seguir el camino de la luz y el camino del corazón. Si hacemos esto, todo lo que está en nuestro cubo de basura como error se va a transformar, por eso es una herramienta transformadora, pero no se va a transformar si no tomas conocimiento de que existe un guardián, una ley en cada arquetipo y cuando tú estás sacando un arquetipo bloqueado que te sale porque tú tienes lo mismo que es arriba, está bajo, igual que están los arquetipos divinos, están los arquetipos humanos, que son los que llevamos nosotros aquí, que son los que tenemos que transformar. Entonces, si nosotros pedimos ayuda, meditamos, reflexionamos, esa luz se nos abre porque se nos abren las puertas, van abriendo portales, cada uno de los arcanos es una llave, es una puerta y es un camino, o sea, es que es todo junto. Entonces, cuando tú tienes la llave, abres la puerta, cuando abres la puerta, entras a la casa, cuando entras a la casa hay muchas habitaciones, en cada habitación hay una determinación o un determinado nivel de conciencia y de experiencia que tienes que vivir. Así que cada arcano nos ayuda a cambiar nuestro destino y a borrar lo que traíamos, por lo tanto, para qué diagnosticar el futuro. Si lo que tenemos que hacer es profetizar, conectar con lo superior para que aquello que estaba por venir no venga, para que puedas modificarlo. Ese es el secreto del tarot. Y esa es mi insistencia desde hace ya muchísimos años, que ahora acepta todo el mundo, pero cuando yo empecé no lo aceptaba nadie y me ha costado lágrimas, sudor, como se dice eso, sudor y lágrimas, porque han sido muchos años de soledad, luchando y luchando y no es para adivinar, y no pregunte para adivinar, y es para esto. O sea, que no sepáis, no creáis que sea un camino de rosas. Ha sido muy difícil llegar, pero hoy le doy gracias a Dios, porque cantidad, cantidad de almas abiertas, con las mentes abiertas, que al final la luz siempre se tiene que ver, están aquí aprendiendo el camino del tarot verdaderamente evolutivo, para crear un mundo perfecto en este mundo, no cuando nos moramos, sino ahora. Eso es lo que queréis compartir. ¿Me permite compartir una imagen, Ancione? Vamos a compartir, a ver si buscamos la... No sé si podemos... ¿Por qué esto? Un segundo que busco la imagen. Quería mostrar, digamos, las cartas, ¿no? Para que todos sepáis de qué estamos hablando y sobre qué estamos aquí tratando. Vamos a ver, voy a compartir... No lo veis, ¿no? Todavía supongo... Ahora sí, ahora está empezando a mostrar. Bueno, aquí queríamos mostraros, claro, para las personas que no lo sepan, aquí lo que tenemos son las imágenes del tarot de Marsella, que son las que usamos nosotros. Es un diseño que nosotros hicimos hace ya 16 años y que ha tenido mucha difusión en todo el mundo. Es un diseño que tiene muchas características, una de ellas es que se han incluido toda una serie de elementos que aparecen en barajas antiguas y que desaparecieron con el paso del tiempo, y por otro lado también es un característico fondo dorado, con esa imitación al pan de oro, que es lo que ha hecho conocer nuestra baraja. Bueno, entonces aquí tenemos lo que se llamarían las cartas más importantes de la baraja, son 78 cartas, normalmente en el tarot de Marsella son 78 cartas, pero aquí tenemos los arcanos mayores, que son los 22, que nos vamos a centrar en la charla de hoy, porque son los que realmente nos hablan de los aprendizajes de vida, nos hablan precisamente del mundo interior del ser humano. Bueno, tal como están colocados aquí, esto es una disposición que se conoce con el nombre de tres septenarios, porque son tres filas de siete cartas, tenemos de la uno a la siete, el uno se llama Le Bateller, el mago, ilusionista, el siete le charrió, el carro, el ocho la justiz, la justicia, el catorce temperance, la templanza, el quince el diablo, el diable y el veintiuno le monde, el mundo. Es decir, tenemos de que en la primera fila, en el primer septenario, hay un hombre al principio y al final. En el segundo septenario hay una figura femenina también al principio y al final. Y en la tercera fila hay hermafroditas, el diablo, el sexo de hombre, pechos de mujer, el mundo, un andrógino. Es decir, nos está hablando esta estructura que hay, digamos, un elemento masculino, otro femenino y la unión de ambos. Con lo cual diríamos que no solamente las figuras de los extremos que acabo de citar, sino también las justamente del centro, donde estaría en el centro el emperador, la fuerza y la luna. En el emperador tenemos una figura masculina, en la fuerza una femenina, y en la luna tenemos dos perros y dos torres. Es decir, la idea de que lo masculino sería lo más terrenal, es lo que tenemos más cerca de la tierra. Después, el mundo del alma, donde veremos que los nombres de las cartas, de la 8 a la 14, encierran nombres o ideas abstractas. No ya nombres de personas concretas, como podrían ser una papisa, una emperatriz o un emperador, sino la justicia, una idea abstracta, la rueda de la fortuna, una idea abstracta, la fortaleza o la fuerza, la templanza. Por esto decimos que el segundo septenario se corresponde con las cualidades del alma. Y el tercer septenario representa las fuerzas cósmicas o celestes. Desde la carta 15 a la 21. Entonces, esto nos diría, claro, la carta... Luego tenemos otra carta más, que es el loco, el emat, que no tiene número, y que podríamos decir que es el viajante, es el caminante, que tiene que recorrer cada una de estas etapas, que son los arcanos, para llegar a su final, que sería la plena realización. Y la plena realización espiritual del ser humano sería la carta del mundo, que es esta que tenemos aquí. Voy a echar la introducción esta para que conozcáis un poco lo que son las cartas y para que veáis un poco esta evolución. Por ejemplo, imaginar que viene una persona a la consulta y le aparece la carta del emat y le aparece la carta del mago. Entonces, ¿qué le está diciendo? Imaginemos que al mago le sale boca abajo, le sale invertido. Entonces, ¿qué le estás diciendo? El emat es, tienes que abrir y liberarte de los conceptos, de los juicios y de todo lo que llevas en tu mochila, en tu saco de basura. Porque eso te va a llevar al fracaso, a la paralización. ¿Por qué? Porque estás conectando con una fuerza negativa. Cuando te conectas con una fuerza negativa, lo que ocurre es que te apagas, estás en victimismo, estás en negatividad, estás en sufrimiento y lo que hace es conectarte con el caos, con el saboteador, con el que te apaga la ilusión de estudiar, te quita la idea de trabajar, la de la fraternidad, o sea, te lo quita todo. Entonces, tenemos que enseñarle el camino para limpiar eso que le está bloqueando, que le está haciendo que se frustre en su vida, que no tenga capacidad para estudiar. Cuando esa persona en su interior tiene el mago de poder de elemento aire, agua, tierra, fuego y éter. Tenemos cinco magos de poder en nuestro interior y eso no lo indican los botones del mago. ¿Qué significa? O sea, que dentro, porque sale como botones, porque toca el botón y se te abrirá, como cuando tú estás tocando en internet un botón y se te abre la pantalla. Toca el botón y verás los poderes que tiene. Controla tu mente limitada y empieza a sacar una mente ilimitada. Empieza a conectarte con el cielo y la tierra. No solo creas todo lo que hay en la tierra. Hay un mundo que está paralelo a ti, que tiene todo el conocimiento de lo que a ti te hace falta. Entonces, le enseña a la persona a usar su poder y a liberarse de su escasez, de su falta de creencia, de que no cree que pueda estudiar, porque su papá o sus abuelos le han dicho, eres un inútil, o en el colegio le han dicho, tú no vales para estudiar. Es decir, todo lo que hay grabado lo tenemos que dar la vuelta. ¿Y quién le enseña? Lemar. Pero además de Lemar, como tenemos que desbloquearle al mago invertido, tenemos que buscar una arriba para ver quién es el maestro que le va a ayudar a superar. Sacamos otra y aparece, por ejemplo, el ermitaño. Pues el ermitaño es tu propio maestro interno que tiene capacidad, pero tu maestro interno te va a buscar a la persona correcta y adecuada para que se ponga en tu camino alguien que entienda tu profundidad y te enseñe lo que tú y cómo tú entiendes. Porque los maestros buscan a las personas de acuerdo al conocimiento que tiene la persona a la que tú vas a enseñar. No ponen un maestro de alquimia para una persona que no conoce la alquimia, le van a poner a una persona que entienda de cambiar la mente solamente. O sea, le va a buscar las herramientas, le va a dar la luz, la inspiración. Y para esto es el tarot. Si tú haces caso a tu maestro interno, escucha esa voz interior, verás que te pone a personas en tu camino que vienen a ofrecerte ayuda. O sea, de esta manera es como nosotros empezamos a trabajar. Y por eso buscamos hacia dónde mira. Y por ejemplo, ¿hacia dónde miraría la carta del ermitaño? Vamos a poner una aquí. Al sol. A tus capacidades internas. Todos tenemos un espíritu brillante. Nosotros vivimos paralelamente en muchas dimensiones. Pues busca todas tus dimensiones. Pero aquí en la Tierra, alguien muy amigo tuyo te va a venir a ayudar. ¿Por qué? Porque en la Tierra no te van a poner a un ángel que venga con una carpeta a explicarte cosas. Te va a usar a una persona. A medida que tú vayas avanzando, evidentemente, esos ángeles se pueden materializar, se pueden presentar delante de ti. Pero al principio no. ¿Por qué? Porque te asustaría, porque la gente no está acostumbrada. Entonces van preparando y buscando a personas adecuadas según la evolución y según el entendimiento de cada persona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Se entiende muy bien. Pueden escribir las preguntas, tal vez, y después vamos a leerlas. Vale. Lo que queráis. Entonces, lo importante es entender que tarot significa herramienta para abrir la percepción, para abrir los dones, para abrir la profecía, para poder hacer un mundo perfecto aquí sin necesidad de tenerte que morir. Porque todo lo que hagamos aquí, si lo hacemos con ignorancia, estamos gestando un mundo de ignorancia. Y cuando morimos, nos vamos a un mundo de ignorancia donde no hay nada, porque no hemos aprendido nada. Y luego nos vemos perdiditos. Entonces, se trata de que aquí construyamos un mundo. Por eso, además, te dice, como yo te doy todas las herramientas, tú ya las tienes. En el momento que naces, ya tienes todo dentro de ti. Porque el mago es todas las herramientas que tenemos. La ley del pensamiento, la ley de creación, que es la ley de creación, lo masculino y lo femenino. Nos entrega la templanza, que es la ley de polarización, para que neutralicemos. O sea, cada uno de los arcanos es una ley. Cada uno de los arcanos nos dicen el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, es una herramienta maravillosa para, si tú tienes un problema de comunicación, vamos a buscar el por qué tú te encuentras con este problema. Porque no es casualidad que te encuentres con una pareja, con un amigo, con una amiga, con un familiar. No es casualidad. Todo está programado. Y dentro de ti tienes el programa de lo que decidiste experimentar con esa persona. Vamos a buscar qué es lo que no has entendido para que tú te lleves mal. Porque si tú hubieras corregido los errores del pasado, ya no tendrías problemas ahora. Entonces, si hay un problema ahora, es que no has resuelto el problema. Vamos a ver qué es lo que necesitas. O sea, buscamos la carta que nos indique cuál es el problema y la otra carta que será el maestro que nos va a ayudar para decirte lo que tienes que hacer, para buscar la solución. Y así es como va limpiando el inconsciente y va limpiando el subconsciente. Porque el inconsciente nos enseña lo que nuestra alma quiere avisarnos. Y el subconsciente está cargadito de basura, de todas las ideas que nos han metido, de las falsas creencias. No creas en esto, no creas en aquello, esto es una tontería. Bueno, como a mí cuando yo empecé con el tarot por revelación, yo empezaba a decir que el tarot era espiritual, muy espiritual, y que no tenía nada que ver con la adivinación. Y había gente que me decía, bueno, tú eras una fanática de la religión, y yo me voy y ya no vengo más. Digo, pues mira, mejor que no vengas, porque yo para estar enseñando a alguien que no está en el nivel de conciencia de lo que para mí es el tarot, pues prefiero que no vengas. Y no es ni orgullo ni nada, era simplemente, no te corresponde todavía. Hay una pregunta de una persona llamada Patricia, que dice, pido en meditación que el universo me presente un maestro. ¿Cómo conecto con los maestros? Claro, hablando con tu corazón, te tiene que meter para adentro. Y si no, te coge al ermitaño o al emperador, porque el emperador, aunque lo veamos como un tío materialista, que es muy listo, que sepáis que es el creador. Porque yo he tenido la suerte de verlo y presentarse ante mí y decirme, yo en el tarot represento al emperador, pero soy el creador y vengo a poner orden en tu estructura, tanto químicas, físicas, como también a nivel de la geometría sagrada. Porque todos tenemos la geometría sagrada, pero al caer con fracasos, ignorancia, desconocimiento y todo esto, se nos altera. Y entonces lo que tenemos que hacer es restaurar, restablecer. Y para ello necesitamos pedirle al emperador, al que nos restaura. Él es un arquitecto cósmico. Entonces, cuando tú le pides la meditación para que ponga orden en tu vida, es el emperador. Y él se encarga de ponerte a la persona correspondiente. Siempre, siempre, siempre te va a poner a las personas correspondientes. Siempre. La pregunta de Eli, que es si nosotros podemos ayudar a la familia también. Sí. Claro, al cambiar uno, cambia todo lo exterior. Es decir, que al cambiar una persona interiormente, evidentemente todo su mundo de relaciones también va a mejorar, va a cambiar. Mira, no creas que es fácil. Porque yo tengo una familia muy incrédula. Y ahí está mi hermano de testigo. Muy incrédula. Nunca han creído en mí, para nada. ¿Es cierto, Ángel? Puedes hablar. ¿Sí? Sí. Y ahora, que han pasado ya, no sé cuántos años, pues igual han pasado 40 años, o no, 45, 40 o 45 años ya, de haberme metido yo en este mundo espiritual. Ahora van creyendo. Ahora. Pero yo nunca intenté convencerlos. Nunca intenté de hablar con ellos de espiritualidad. Porque si no quieren creer, yo no les voy a obligar. Pero sí que se puede ayudar. Pero yo siempre los he tenido protegidos. A todos. Y esto, y esto, porque tú sintiendo aquí dentro que quieres ayudarles, como es tu grupo de almas, que pertenece a la misma alma, porque la familia somos grupos de almas. Venimos grupos. Igual que los animales son grupales, nosotros somos almas que venimos en grupo, pero que cada uno tiene su cuerpo. Y cuando nosotros nos encontramos, estamos aquí para ayudarnos. Y podemos ayudarnos. Pero no manipularlo, ni tampoco obligarles. Desde el corazón, intentar descomprender el por qué reaccionan así, por qué no llegan a un nivel de conciencia, y te das cuenta de que es que les faltan muchas vidas todavía por vivir. Pero sí se les puede ayudar. Y sí se les puede mejorar. Bueno, sí, hay una pregunta que hacen varias personas acerca de cómo usar las cartas en la cuarentena. Bueno, claro, nosotros tenemos ahora la posibilidad de quizás disponer de un tiempo que en nuestra labor cotidiana no lo tenemos. Por lo cual, bueno, el tiempo lo podemos dedicar al que queramos. Podemos dedicarlo también a estudiar, a meditar. Y bueno, sí que hay una consecuencia de esto que es, claro, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué esta situación? Bueno, ya hemos comentado otras veces que durante estos periodos de confinamiento y respecto al tema del coronavirus, hay una carta que se nos ha repetido muchas veces en las lecturas, que no es otra que la Tor, la casa de Dios. Es la curiosa coincidencia de que hay la corona, la corona que cae del techo, es la coronavirus. Y bueno, esta carta representa la idea de un cambio. Nos apareció cuando hubieron los famosos atentados de las Torres Gemeras de Nueva York, esta carta aparecía con muchísima frecuencia. Aquí, ahora mismo, en este grupo, hay alguna persona de México que quizás recordará las preguntas que en esa época nos hacíais allí en México y que salía esta carta. Y entonces decíamos, sí, pues mira, esta carta realmente podemos ver en ella la idea del fuego, de los aviones estrellándose con las Torres Gemelas y los cristales cayéndose, las personas cayéndose también al vacío, ¿no? Es decir, representaba exactamente esa situación. Pero además de representar el techo en sí, claro, el tarot nos da un mensaje mucho más allá, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, ¿para qué esto, no? O sea, ¿cuál es el sentido? Bueno, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, claro, lo que se observó es de que se despertaba un cambio de conciencia. Es decir, eso conducía a un pensamiento y a partir de ahí se empezó a usar el término globalización, que es tan de moda actualmente, ¿no? Entonces, sin duda, la situación actual tendrá ciertos parecidos y semejanzas, en el sentido de que va a representar un cambio de conciencia, va a representar quizá interesarnos más por las relaciones humanas. Cuando a nosotros nos quitan o nos desprendemos de algo, entonces es cuando quizá lo empezamos a valorar, por lo cual empezaremos a valorar todas esas cosas que nosotros ahora pues no podemos hacer, abrazar a las personas, cuando llegue el momento, claro, está, ¿no? Pero las relaciones personales y el hecho, pues, de ver la vida de otra manera, ¿no? Ver la vida de una manera distinta. ¿Pido la palabra? Lo que os voy a decir puede sonaros a pedantería, pero es verdad. En el agosto del año pasado, del 2019, por eso COVID se llama 19, porque el COVID fue creado en el 2019, no en el 2020. Ha venido al 2020 porque lo han echado. COVID era una gran epidemia provocada por los seres humanos y yo recuerdo que yo lloraba muchísimo porque no podía viajar. Yo estaba en China y no podía viajar, no podía coger aviones, no podía ir a comprar, o sea, estaba todo totalmente cerrado, no había nadie. La gente se moría, no como se han muerto, sino millones más, mucho más. Y yo lloraba, lloraba y lloraba. Entonces el padre, yo tengo la suerte de que quien diga que no vea a Dios, pues mira, que lo piense. Dios se presenta y me dijo ¿por qué lloras mujer? Y yo le dije lloro por lo que está pasando, me siento impotente porque no puedo evitar que esto ocurra. Y me dijo yo soy quien debería de poner el paro y el freno y no lo hago. Porque si los seres humanos se quieren equivocar, tienen su derecho de equivocarse, tienen su libre albedrío, pero sí que te voy a dar ayuda para que tú ayudes a todos los que no les corresponde vivir esto. A los que les corresponde es porque han decidido venir a pasar esta experiencia. Hasta incluso el asesino, el que ha provocado el virus, el que lo ha expandido, hasta ese tiene su ministerio, tiene su trabajo porque es una pedagogía, el universo es pedagógico y aquí venimos a aprender. Y tú tienes que entender que si estas personas más primitivas, porque aunque sean muy intelectuales, son muy primitivos, porque tienen el don de matar y el don de querer solamente el poder, tú tienes que dejarle porque son y han elegido ese camino y los que deciden morir voluntarios van a morir voluntarios porque así lo han elegido. Pero aquellos que no les corresponde no van a morir. Y me dio unos nombres de Dios, yo me estoy pegando todos los días dando nombres de Dios porque esos nombres no son de ahora, eso ha existido de toda la vida porque el origen del universo fue creado con estos nombres. no pertenece a ninguna religión ni pertenece a ninguna raza, ni pertenece a los judíos, ni pertenece a nadie porque son letras ígneas. Y entonces me dijo toma estos nombres y úsalo porque la pandemia, porque iba a ser mucho más grave de lo que ha sido, pero muchísimo más grave, se irá reduciendo y todo aquel que haga estos nombres y pida en colaboración contigo pues va a estar protegido. Por eso me dediqué a estar desde el mes de agosto del año pasado protegiendo a toda la gente que venía a la consulta. Yo les explicaba esto sin decirlo de la pandemia para no asustar porque era muy grave, era muy grave y de hecho así ha sido, pero bueno, no ha sido ni la mitad de lo que podía haber ocurrido. ¿Por qué os explico esto? Pues porque Dios quiere que aprendamos que esto es para que aquellos que ya tienen que poner su punto final y esos demonios que han hecho todo esto se vayan y se han ido. No la gente que ha muerto inocentemente, bueno, inocentemente no porque lo habían pedido. O sea, los que han pedido venir voluntarios a morir con el coronavirus han muerto con el coronavirus. Pero aquellas almas que no habían pedido esto no han muerto, no han fallecido. Pero la humanidad iba a cargarse a toda la humanidad. Entonces, gracias a la colaboración de Dios porque Dios siempre interviene a través de instructores que estamos aquí en la Tierra para ayudarle a Él. Que no soy yo la única, que habrá miles de personas o millones, vete a saber. Yo no le he preguntado nunca cuántos tienen. Pero sí que quiero que sepáis que todos vosotros tenéis el deber de rezar y ayudar a la humanidad para que todo esto vaya cambiando. O sea, si no, no estaríais aprendiendo ni estaríais aquí escuchando. Sois voluntarios que habéis venido a la Tierra para ayudar a evitar y me diréis, sí, pero esto lo teníamos que haber visto antes. No, no correspondía porque habríais intervenido en el libre albedrío. Y hay que dejar que pasen las cosas tal y como Dios quiere según su orden establecido para poner orden en el universo. ¿Lo habéis entendido? Así que este recogimiento es para que busquemos nuestra fuerza, para que busquemos nuestro arrepentimiento de las cosas que hayamos hecho más en cualquier existencia y empecemos a crear un mundo nuevo desde ahora. Voy a responder a las preguntas que se están poniendo en el chat. La primera pregunta era ¿qué cartas son las que debemos usar para sanar el inconsciente? Bueno, la respuesta es aquella que a nosotros nos salga en una lectura. Podemos nosotros barajar y sacar una carta si queremos solamente con una y esa carta pedirle a nuestro inconsciente que nos muestre qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces sería la carta que nos corresponda a cada uno porque cada persona se encontrará en una etapa diferente. Luego la siguiente pregunta era ¿cuáles son los pasos que se pueden seguir para conectar con el tarot como herramienta de autotransformación? Bueno, nosotros tenemos digamos dos cartas en el tarot que en sí mismas nos podrían ayudar a conectar con él. La carta de la papisa es la más usual porque la carta de la papisa representaría el libro del tarot entonces la persona puede meditar con esta carta para desarrollar su intuición y para conectar con el propio tarot. La carta de Lemar sería la otra, es decir, para nosotros el loco es el espíritu del tarot es como el joker o el comodín de las barajas de naipes y representa en sí el propio camino de evolución del tarot. También hay que tener en cuenta de que muchas personas ya traen de otras vidas esa conexión y entonces es como un aspecto de conexión interior que la persona siente pero desde luego sí que podemos ayudarnos mucho con esas cartas. Luego hay otra pregunta que dice ¿cómo manejamos relaciones tóxicas con el tarot y terminar con amores dependientes? Hola, hablo. Sí, entonces, a ver, las relaciones tóxicas con el tarot lógicamente nos van a aparecer, pero nos gusta mejor usar otra palabra nosotros que son relaciones kármicas porque claro, la relación tóxica ¿qué significa? Que es una persona que nos está preocupando pero luego hay otra pregunta y esa persona no es casualidad que esté en nuestra vida está ahí por algo entonces preferimos utilizar el término relaciones kármicas la relación kármica es aquella donde hay dificultades y problemas con las personas pero que podemos nosotros plantear ¿qué tengo yo que aprender de esa persona? ¿qué tengo que aprender de esta situación? Cuando nosotros hacemos este ejercicio aquello cambia es decir, o bien cuando pasamos por esa comprensión y ese aprendizaje la relación cambiará o la propia vida se encargará de retirarnos a esa persona porque si nosotros huimos de una relación tóxica sin haber pasado por el proceso de aprendizaje la vida después nos colocará en otra situación similar en otra persona parecida pues eso es la que aparecerá en nuestra vida hay una pregunta yo quería contestar a eso sí, es que hay muchas preguntas que quería añadir que no hay personas tóxicas sino personas que están ellas contaminadas y vienen a tu vida para que tú les den luz no vienen por casualidad tenemos el ángel y tenemos el diablo entonces si el ángel ha venido a dar luz al diablo se te van a presentar en tu camino pero no es que a ti no te va a contaminar ni te va a intoxicar solo que tienes que saber que eres luz y que tienes que darle luz a esa persona eso lo entendemos no es juzgar a la persona y no es apartarla como muchas veces pensamos vamos a apartarlo es intento darle la luz más si yo lo intento más de tres veces y no quiere entonces sí que yo me aparto el tarot dependiente es la bueno ya ya la va a sacar era el diablo la pregunta sobre las relaciones dependientes son estas cartas sí cuando una relación es dependiente lo primero que tienes que hacer no es apartar a la persona sino apartar en ti los cordones que te atan a esa persona la dependencia emocional que tiene la inseguridad tan enorme que tú tienes de creer que te vas a quedar sola o que te vas a quedar solo porque eso es lo que te lleva a estar atado a una persona dependiente a una persona obsesión ¿qué tenemos? es obsesionada tenemos que limpiarle los cordones mentales hay que cortar los cordones mentales de dependencia hay que limpiarlo con los nombres de Dios y con los arcanos vamos limpiando nuestra mente pero tenemos que hacer ejercicios de purificación de respiración de exhalación de sacar todo aquello si tenemos que escribir lo escribimos todo aquello que a mí me hace depender de una persona significa que yo no tengo seguridad que no tengo autoestima que no tengo amor porque si no tendré una persona que me ame no una persona que me que me contamine o que me haga daño nadie te hace daño esto quiero que lo sepáis nadie te hace daño el daño no lo hacemos nosotros con nuestro estado mental y emocional somos nosotros que sufrimos no es la otra persona la que nos lo provoca aunque lo intente aunque te diga pero si tú eres imperturbable o impasible no te va a afectar tenemos que dominar nuestra mente y nuestras emociones esa es la educación que nos da el calor corregir las dependencias quitar las dependencias quitar los hábitos mentales quitar todo lo que estás acostumbrado porque los hábitos se anclan en el subconsciente y hay que limpiar el subconsciente para que esos hábitos malos se vayan bueno hay una pregunta de Francisco que escribe desde Chiapas México es antes de iniciar una tirada como preparo mi espacio o que puedo hacer antes de tirar las cartas bien aquí te diría que uno tiene que sentirse cómodo es decir que uno tiene que encontrar un lugar donde se sienta tranquilo no haya interferencias no hayan personas pues que nos molesten o nos interfieran y entonces ahí ya es una cuestión muy personal de cada uno lo que uno le haga sentir bien entonces si una persona se siente bien encendiendo una vela pues que tenga una vela encendida si hay una persona que se siente bien teniendo imágenes de ángeles o teniendo formas geométricas teniendo figuras de geometría sagrada en fin figuras digamos de maestros en fin uno puede rodearse de todo aquello que a uno le haga sentir bien esto podríamos decir que en un primer momento se aconseja que la persona tenga un espacio reservado para esa consulta de tarot y que lo tenga frecuentemente en el mismo lugar ahora es cierto también que con la práctica llega un momento en donde se trasciende eso y la persona pues claro llega el momento en donde se da cuenta de que el tarot lo puede usar en cualquier lugar prácticamente nosotros hemos echado el tarot en la playa en lo alto de la pirámide de Teotihuacán en México es decir en lugares realmente insospechados y uno no puede limitarse porque claro puede haber una emergencia una persona que tenga un asunto muy urgente te encuentre a ti lo que sí él recomienda llevar las cartas siempre encima esto sí llevar las cartas siempre encima pero si a ti te llama a una persona y está en una situación de emergencia puedes encontrar cualquier lugar donde puedas también hacerlo pero si la persona te siente más cómoda para empezar es mejor un lugar donde uno se sienta tranquilo y cómodo eso es su gestión pura yo voy conduciendo y Mari me llama encarna tal persona tiene tal problema yo Mari dile esto 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 saco mi carta y le doy el consejo y estoy conduciendo ya sé que no se tiene que hacer pero a veces estoy conduciendo y lo hago saco y si puedo detener en un semáforo saco el semáforo espérate Mari espérate un ratillo que a lo mejor ahora no te puedo contestar paro en un semáforo y entonces saco las cartas y empiezo a echarla y funciona exactamente igual o no Mari Mari ¿me estás escuchando? ¿sí? la pregunta si no sabemos nada del tarot ¿cómo podemos sanar? bueno claro una cosa es la persona digamos profesional o la persona que conoce el tarot y evidentemente dispone de información para poder ayudar a sanar pero realmente la sanación la hace cada uno ¿no? en base a su capacidad de comprensión bien aparte de todo lo que el profesional le puede decir a la persona acerca de su proceso aparte de esto también hay un ejercicio que se puede hacer que es cuando la persona encuentra una carta donde hay algún tipo de dificultad o de rechazo ¿no? averiguar a ver qué pasa ahí ¿no? entonces imaginemos que una persona dice es que yo la carta del papa no me gusta nada ¿no? siento un rechazo a esta carta entonces empezamos a preguntar y averiguar qué ocurre cuando la persona al final llega a la conclusión de claro es que yo realmente no soporto a la iglesia yo estoy en contra de la iglesia de las imposiciones de los dogmas fui a una escuela de sacerdotes o de monjas cuando era pequeño y me quedó muy grabado todo aquello ¿no? me quedó muy traumatizado entonces claro van saliendo ¿no? esta serie de informaciones entonces cuando salen estas informaciones entonces claro ¿qué ocurre? que la persona aunque no sepa tarot cuando ve la carta algo se refleja en sí porque es el reflejo del inconsciente y algo surge ¿no? y ese es el material por eso es un ejercicio que nosotros hacemos con frecuencia invitar a la persona en una lectura decirle esta carta te gusta no te gusta hay algo que tú ahí sientas resistencias ¿no? y os puedo decir que este ejercicio se ha llegado a realizar con todos los arcanos es decir siempre ha habido alguna persona que ha rechazado uno de los 22 aunque algunos nos parezcan maravillosos y nos parecen muy bonitos ¿no? por ejemplo os voy a poner este caso para terminar esta respuesta de esta pregunta hay una carta que a todo el mundo le encanta porque es la carta de la estrella es una carta muy bonita ¿no? bueno en una ocasión viene una persona y dice esta carta es la que a menos me gusta de todas ¿cómo? ¿cómo puede ser? y entonces al empezar a hablar con la persona nos dice no, es que sí, sí la carta es muy bonita dice pero es que esto es un decorado yo estoy viendo aquí a un decorado porque esto no es real esto no existe ¿qué había pasado? que esa persona había pasado por un fuerte desengaño amoroso y había perdido toda la confianza en la felicidad no creía en la felicidad y como esa carta representa justamente ese aspecto pues ella rechazaba no es que la rechazaba inconscientemente sí la rechazaba pero ella estaba viendo una especie de decorado que aquello era artificial que aquello realmente no existía a ver vamos a seguir respondiendo preguntas hay bastantes preguntas aquí por contestar ¿podríamos compartir esos nombres? pregunta Bárbara bueno no sé qué nombres es los nombres de Dios sí, sí, claro los nombres se pueden compartir ¿cómo sanar y arreglar cartas invertidas? bueno cuando aparece una carta invertida antes lo explicamos con el loco y el mago estamos detectando un problema entonces estamos detectando qué está ocurriendo ahí entonces una vez se ha detectado toda esa causa finalmente lo que cura es nosotros utilizamos digamos una doble lectura lo llamamos una doble lectura es decir una fila de cartas a la que llamamos la tirada de la personalidad y otra fila llamada la tirada del alma la tirada de la personalidad nosotros las cartas las utilizamos al derecho e invertidas mientras que la tirada del alma solo salen al derecho cuando una carta que está invertida que es la que indica la problemática en la personalidad le colocamos una carta en la fila superior que la fila del alma lo que estamos haciendo es pedir consejo o ayuda al alma porque el alma va a desbloquear a la personalidad y finalmente la carta invertida la colocaríamos de nuevo al derecho cuando ya se finaliza todo el proceso terapéutico estamos hablando de que estos son tiradas terapéuticas que sirven digamos para que la persona desbloquee una situación a partir de una toma de conciencia bien entonces ¿qué debo aprender para iniciarme en tarot? bueno pues primero estudiar el tarot bueno es una cosa totalmente mágica claro tener que aprender los significados de las cartas y la manera de relacionar las cartas entre sí es una formación sí que es cierto a ver esto es un nivel de consejo de recomendación nosotros hemos visto muchas personas que se dedican al tarot incluso profesionalmente y no han tenido una base formativa suficiente no tienen el suficiente conocimiento del significado de las cartas nosotros recomendamos primero que todo hacer una buena formación porque con una buena formación la persona sabrá defenderse y sabrá orientar adecuadamente a las personas ¿qué hacer con el miedo de los negocios que están en quiebra y sin dinero? ¿cómo usar el tarot para esto? bueno aquí tenemos un aspecto bueno es que si no se enrolla no me deja a ver un negocio cuando está en quiebra significa que la persona que lo ha llevado no ha sabido no ha sabido hacer o adaptar el negocio a sus capacidades cuando tú estás seguro de lo que sabes y te preparas y estudias porque hay que estudiar para saber aquello que tú vas a manejar eso por un lado pero lo segundo es yo tengo que conectarme siempre con las frecuencias de luchar trabajar pero no luchar enfrentándome sino la lucha es ir a trabajar trabajar igual con mi trabajador que yo dar de bien lo mejor y conectarme siempre con la ayuda de los ángeles que te inspiran haz esto ve por aquí ve por allí llama a este te van guiando constantemente entonces te conectas con la fuente de prosperidad el tarot nos conecta con la fuente de prosperidad cuando estás conectado con la fuente de pobreza es que no has respetado a las leyes espirituales o no lo has sabido o lo has ignorado y tampoco has dado al 100% de lo que sabía o tenías que haberte preparado más y no te has rodeado de la gente adecuada entonces cuando tú pides al cielo inspiración conexión y te conectas con la prosperidad que es una ley yo me conecto con la prosperidad y a mí me abren camino me viene una persona que aunque yo no sepa viene y me dice ay ¿por qué no haces esto así? y viene otra y me dice ay pues vamos a hacer aquello o vamos a hablar y te llaman y te llaman o sea colaboración se llama cooperación y colaboración un negocio no lo puede llevar un individuo solo imagina a un hombre que quiere poner un negocio y dice yo no delego yo hablo por teléfono yo voy al cliente yo voy a que cuando está tan saturado se agobia y ya no hace nada se cansa se revienta y ya no puede ya no puede hacer nada porque no busca colaboradores hay que colaborar un buen negocio empieza a funcionar cuando hay un buen colaborador una buena colaboración con otras personas pero sobre todo conectar la mente con la ley de prosperidad siempre bueno hay una pregunta que es el primer tarot que podemos adquirir ¿de qué dependería? bueno depende de la afinidad es decir cuando uno tiene varios mazos delante suyo pues algo le llama la atención y siente más afinidad por uno que por otro esto claro también dependerá quizá de la evolución de la persona en mi caso concreto por ejemplo yo el primer tarot que estudié y que dibujé también coloreé mejor dicho era el tarot bota después aprendí también el tarot rider después el tarot egipcio durante bastantes años estuve con el tarot egipcio y finalmente pues ya me quedé con el tarot de marsella entonces ¿qué significa? que primero a lo mejor pues mi afinidad no estaba con el tarot de marsella sino con otras barajas cada persona tiene que sentirlo esto ¿no? pero sí que finalmente la propia evolución de la persona la lleva a dirigirse nosotros hemos tenido muchos casos igual que nosotros de personas que empezaron con el tarot rider o con otras barajas y terminaron con el tarot de marsella y es digamos una afinidad es lo que la persona siente esta sería la respuesta a la pregunta luego hay otra pregunta que dice ¿podemos descubrir vidas pasadas con el tarot? pues sí precisamente hace una semana dimos nosotros un taller a través de Zoom que aquí hay alguna persona que lo hizo y puede dar testimonio y entonces hicimos precisamente un taller exclusivamente sobre eso ¿pero por qué las vidas pasadas? pues simplemente para poder entender el porqué de la relación actual entre dos personas es decir nosotros esto lo trabajamos de la siguiente manera vamos a preguntar en una vida anterior ¿qué papel jugó cada una de esas personas y qué quedó pendiente? para poder entender ahora el motivo de lo que estamos viviendo y entonces de una manera muy curiosa muchas veces lo que ocurre es de que los papeles están intercambiados están invertidos es decir una persona que por ejemplo ayudó económicamente a otra ahora está recibiendo la ayuda del otro ¿no? y entonces esto nos permite también sanar las relaciones entre las personas entonces ¿cómo puedo desbloquearme con las cartas? bueno es lo que hemos comenzado sacando una carta encima con la certeza de que esa carta no es simplemente un papel y un dibujo sino que es una clave y que esa clave está grabada en nuestra alma y nuestra alma se abre cuando tú la sacas y empiezas a trabajar incluso a meditar con ella entonces ya se te empiezan a abrir portales ¿qué debemos entender de la lección del coronavirus en nuestra vida personal? bueno el coronavirus como hemos dicho nos aparecía a nosotros con la carta de la torre y representa siempre un cambio es decir la vida no será nunca igual siempre será diferente a partir de esta experiencia y entonces habrá siempre un cambio en la persona es cierto de que muchas personas cambiarán y otras quizá no eso también hay que decirlo no todo el mundo cambiará pero sí que muchas de las personas pueden cambiar hacia una dimensión podríamos decir más humana o espiritual eso sí yo pienso yo pienso que debemos de tomar la responsabilidad de nuestra vida y no depositar nuestra fe y nuestra esperanza ni en los políticos ni en los ricos ni en nadie sino en nosotros mismos sacar la fuerza interior y hacer caso a nuestro corazón que es quien nos va a guiar por la verdad yo no voy a depender absolutamente de lo que me diga un político no voy a depender absolutamente de lo que me diga nadie voy a hacer lo que yo siento y ahí ese es mi camino y ese es mi aprendizaje lo tengo claro que no hay nada ni nadie que te pueda detener cuando tú sientes y tienes el corazón abierto con la intención de hacer cosas buenas por los demás porque entonces estás abriendo tu corazón y abriendo la posibilidad de servicio para que te ayuden las entidades superiores si tú te pones al servicio de Dios si tú te pones al servicio del ser humano te van a dar toda la información y toda la herramienta que necesites para guiar a esta otra persona ese es el coronavirus corona quitar la corona quitar los conceptos mentales cambiar abrir y permitir que entre el rayo de Dios para que te inspire pero si estás atacada estás tapada con ideas pues no lo vas a conseguir hay que romper la cabeza hay que romper los cuernos hay que estar aquí encerrado bueno pero vamos a meternos para adentro ¿qué cualidad de este mundo? esta y este pues venga para afuera a trabajar y sin miedo Lucero de Guadalajara México nos ha dicho nunca se acaba de aprender el tarot siempre te enseño algo muy diferente es impresionante totalmente de acuerdo es así nunca terminas nunca terminas de aprender siempre estás aprendiendo de esas maneras gracias Lucero pero donde estás que no te veo Lucero está en otra página entonces una pregunta de cómo trabajar la energía de pareja para mejorar eso es mío para mejorar una relación de pareja no hay que esperar que te dé nada la pareja porque si no lo tienes claro ya mía tienes que ser tú tu pareja tú eres el amor tú eres la que tienes que quitar los defectos y las dependencias como no necesito nada de ti si me das muy bien y si no me das pues no pasa nada no hay enfado no hay reproche no hay recriminaciones pues sí no pasa nada es la mejor manera vivir por mí para mí que eso no significa ser egoísta sino quiero compartir porque me da la gana pero no voy a exigirte nada y dirás pero entonces eso no es una relación de dos es una relación de 24.000 porque no somos uno para una pareja somos uno para todo el universo y todo el universo en nuestra familia cuando entres en esa comprensión de lo que es la pareja la pareja es todo lo que se asocie a ti y que venga a ti y si tienes a tu pareja que además quieres tener algún rollo o quieres tener alguna relación la puedes tener pero sin esperar nada si no no tenemos claro Rocío Juánez no sé si quedamos claros Rocío Juánez pregunta de cómo funcionan los registros acásicos y cómo se conecta con ellos bueno con el tarot conectamos con ellos porque conectamos con todo digamos con todo lo que llamamos el inconsciente aquí habría que quizá extenderse y no podemos extendernos acerca de que la terminología inconsciente es una terminología un tanto compleja porque bajo esa palabra se definen cosas distintas porque claro si seguimos a Freud diríamos que inconsciente es donde están todo lo reprimido están todos los traumas pero luego si seguimos a Jung nos diría que el inconsciente es un inconsciente colectivo que está relacionado con los arquetipos y que es el lenguaje del alma que se manifiesta de manera inconsciente entonces depende de cómo nosotros lo queramos entender entonces diríamos de que claro los registros acásicos nosotros con el tarot podemos acceder a ellos antes explicamos lo de las vidas pasadas porque nosotros podemos también también recurrir a ese inconsciente el inconsciente es a todo grabado y cuando un ser viene aquí y nace nace con una doble característica primero con un programa maestro que es lo que él ya trae de vidas anteriores y luego con una herencia genética de sus padres y su familia entonces es una mezcla de ambas cosas es decir por una parte somos nosotros mismos y por otra parte somos herederos de nuestra familia aprender a distinguir ambas cosas es también una labor que lleva toda la vida pero que a través del tarot sí que es cierto que podemos reconocer cuál es nuestra misión de vida a qué nos tenemos que dedicar a qué hemos venido aquí y esos son los registros acásicos saber realmente digamos cuál es nuestro propósito bueno charlotte dice hermosa encarna un gran consejo para las personas que estamos empezando a comprender ah bueno ha respondido ya no es una pregunta es una respuesta ¿qué carta ayuda a salir de la depresión y del autosabotaje? para nosotros la mejor carta para salir de la depresión es el loco es el lemar porque el lemar nos conecta con la fuerza de la vida en el tarot esta es la carta opuesta a la carta del arcano 13 a la carta de la muerte o sea una es la fuerza de la vida otra es la fuerza de la muerte entonces cuando una persona está deprimida se encuentra mal el loco le ayuda a sentirse mejor sentirse bien nosotros la calificamos como un antidepresivo porque efectivamente nos ayuda a conectar con las fuerzas de la vida cuando una persona está enferma meditar con la carta del lemar es una de las mejores cosas que se puede hacer porque le llena a la persona de estímulo de ánimo de ganas de vivir y eso es muy importante para superar la enfermedad la enfermedad de la depresión es falta de alegría porque no crees en ti ¿quién es la que ha preguntado? ¿está aquí? bueno es Cris bueno pues Cris hay que amarse primero a uno y conectar con la antena del universo es decir a ver si yo tengo un ser superior que es perfecto que es mágico y que es curativo si es curativo yo voy a curarme pero voy a dejar letal pero si estoy en la miseria pensando lo mal que estoy lo triste que estoy lo mal que me va caigo en el pozo entonces así no voy a salir entonces el lemar te da el impulso te hace salir el ermitaño te hace salir de la crisis porque tiene la linterna lleva el sol lleva la luz o sea cada una de las cartas y porque la lástima es que no estés viendo mi vídeo porque luego en los vídeos voy poniendo nombre de Dios con las tres cartas cada nombre de Dios es una cualidad y son tres cartas entonces esas tres cartas son las que nos van a limpiar yo ahora os voy a buscar el nombre que sale de la depresión y os lo voy a poner bueno nos pregunta Cris nos preguntaba si lo mismo de registros acásticos es también para constelaciones pues sí efectivamente ya comenté antes de que teníamos un sistema de constelaciones familiares con el tarot y entonces bueno como en constelaciones familiares también se trabaja las personas fallecidas los antepasados y demás pues claro sí también sería lo mismo en la pregunta de Loli dice no termino de entender ¿quiénes son los maestros del tarot? los maestros del tarot no sé a qué se refiere esta pregunta los maestros ascendidos sí bueno el tarot como es un libro de sabiduría es un libro de conocimiento pues claro se relaciona con lo que llamamos maestros de sabiduría ¿no? es decir con todos los maestros trascendidos sería esto vamos a ver si el único amor somos cada uno y lo vivimos en pareja ¿cómo hallamos el camino contra otra persona en el tarot? bueno pues tenemos en el tarot nos va a identificar los diferentes tipos de relaciones que existen ¿no? nos va a decir si una relación es una relación muy complementaria y armónica nos va a decir si es una relación kármica que es lo que tenemos que aprender porque claro las personas que son parejas también cumplen la función de ayudarnos en nuestro proceso evolutivo ¿no? por esto también el tarot nos permitiría saber qué tipo de relación es aquella que estamos viviendo ¿eh? entonces bueno hay otra persona que también pregunta por un tema de pareja ahora seguimos con esto Charlotte ¿cuál es la mejor forma de iniciar una meditación con un arcano? bueno la forma de meditar con un arcano nosotros explicamos de que es a través de imaginar que tú te conviertes en el personaje es decir que te imaginas que estás vestido con el mismo vestuario con los mismos objetos y entonces tú te has convertido en esa figura resulta muy curioso hacer este ejercicio porque dependiendo de la carta uno se siente diferente es decir cuando uno medita sintiendo que es el emperador se siente uno seguro y firme en cambio cuando uno medita como la emperatriz pues tiene un sentimiento más maternal un sentimiento digamos más más dulce y entonces es un ejercicio que recomendamos hacer desde luego en todas las oraciones previas a la tirada se mencionan a los maestros del tarot pero gracias por responder ¿qué relaciona contradicciones en la sabiduría o leyes de la Biblia? bueno realmente el tarot nos ayuda a entender muchas cosas de la Biblia nos ayuda a entender muchas cosas sí que hay que comentar que el tarot contiene digamos un conocimiento no se puede obviar que lo que aparece en el tarot es un conocimiento de bases cristianas porque nos aparece el diablo el papa una papisa el juicio final es decir aparecen muchas cartas que son referencias directas a doctrinas de la iglesia pero sin embargo no digamos no coincide con el dogma oficial sino que tiene un componente podríamos llamar para la iglesia herético y es de que en su momento la iglesia condenó al tarot por herejía esto es un tema muy interesante porque el tarot no fue condenado por la iglesia por ser brujería o superstición sino por herejía y que es una herejía pues estás reconociendo que hay una filosofía lo que pasa que se aparta del dogma tradicional hoy en día es cierto de que la iglesia hace poco el papa francisco habló en contra del tarot nosotros lo pusimos en nuestra página web esos comentarios y bueno realmente es fruto del desconocimiento porque claro él se refiere al tema de la adivinación y la predicción pero claro si se conociera la profundidad del tarot no se pensaría así sin ninguna duda ¿puedo explicar una cosa? cuando me tengáis que cortarme cortáis vale bueno pero que esto también es importante cuando tú querés que me tienes que cortarme corta ¿vale? vale a mí una vez me vinieron a decir que me prohibían que hablara del tarot y que hablara de los nombres de Dios y digo así digo pues mira cuando Dios venga y me lo diga entonces dejaré de hacerlo porque fue Dios quien me inició en este camino y los profetas digo si la iglesia cree en los profetas creen en Abraham creen en Isaac creen en Jacob creen en Melquisede creen en Enó quienes son los hombres para decirme a mí que no lo haga cuando ellos me han instruido y me han preparado cuando Dios en persona ha venido a decirme que yo haga este trabajo porque yo me ofrecí voluntaria para hacerlo entonces dejaré de hacerlo pero mientras tanto ya pueden venir todos los rabinos toda la jerarquía de todas las religiones que no lo voy a dejar de hacer no va en contra ni de la Biblia ni va en contra del judaismo no va en contra de nada porque el tarot son herramientas para conectar con nuestra divina presencia por lo tanto no hay nada ninguna contradicción porque si Dios en la Biblia habla del Espíritu Santo hablamos aquí de la sequiná la papisa es la sequiná o sea que está hablando cada uno de los arcanos de una parte de esa Biblia y de esos nombres que se hablan también en el judaísmo pero no tienen nada que ver con la religión judía Liz pregunta ¿qué carta me ayuda a interpretar o tener claridad en el significado de mis sueños? La luna la luna la luna es la que te ayuda en esto ¿cómo puedo saber Heldi? son las 6 y nos quedan solo 5 minutos es que quería explicar lo de la depresión bueno termino rápidamente esto Heldi ¿cómo puedo saber si una relación es karmática? pues porque resulta que tú quieres romper esa relación y no puedes quieres alejarte de esa persona y no consigues alejarte y te sale normalmente con la rueda de la fortuna y con la carta de la justicia a ver para la de la depresión aquí tenemos un nombre muy bueno que es Akamiach Akamiach es Hei Kof Mem Hei Kof Mem Hei Kof Mem ¿qué son? el Hei y el Papa hemos dicho que el emperador es el creador hemos dicho que la Kof es la madre divina que viene de la sequina es el mar la gran madre el gran mar entonces aquí ¿dónde estaría el pecado? y la Mem significa el agua que desciende de la gran madre del gran océano esto nos limpiaría la depresión Akamiach Akamiach Hei Kof Mem y está representado por esta carta entendiendo por qué el emperador quita la depresión pues porque es el creador y el creador tiene el poder de poner orden dentro de nosotros en todos nuestros cuerpos ¿entendido? vale muy bien en persona gracias vamos a responder esta pregunta Gonzalo buenas tardes ¿cómo se deben hacer las preguntas al tarot? ¿hay alguna forma especial? pues mira esta es una muy buena pregunta precisamente precisamente ese es nuestro sistema concretizar y como las preguntas cuanto más claras y definidas mejor por ejemplo pero el tema no solamente la pregunta sino las palabras que produce el consultante codificar por ejemplo esta es la persona que está preguntando y esta es por la persona que está preguntando o por la situación este soy yo esta es la cuestión le das la vuelta a la carta y a ver qué te sale entonces cuando tú le veas la carta entonces le das la respuesta depende por ejemplo pasó pero las preguntas digamos que nosotros las podemos reformular porque muchas veces el consultante la pregunta la hace mal o no la hace adecuada ¿no? por ejemplo una persona dice quiero saber cómo ir a mi negocio podríamos reformular esa pregunta diciendo qué es lo que tú puedes hacer para que te vaya bien el negocio exacto entonces estaríamos reformulando la pregunta ¿no? esta relación con tal persona va a culminar bien le podemos reformar diciendo bueno qué es lo que tú puedes hacer para que la relación vaya mejor es decir que las preguntas es cierto de que hay que saber hacerlas ¿no? y hay que también muchas veces reformular la pregunta que ha hecho el consultante bueno ejemplo Ricardo decía ejemplos de preguntas bueno creo que es lo que acabo de decir ahora he puesto un par de ejemplos ¿no? pueden hablar sobre la protección con el hilo rojo y la cábala sí el hilo rojo no es nada más y nada menos que la conexión con los maestros y los ángeles hay 72 nombres de Dios hay 72 grandes maestros hay 72 caras de Dios porque cada uno de los es una cara de Dios o sea buscando en la lógica ningún ser humano tiene 72 caras pero Dios sí que las tiene entonces cuando pronuncias un nombre de Dios se instala un cordón rojo que viene desde arriba hasta nuestra alma pasando por nuestro cerebro entonces lo que representa el cordón rojo es la conexión con los maestros y la conexión con todos aquellos que están siguiendo el linaje de la cábala que es la numerología la matemática sagrada la conexión con los nombres de Dios con las letras indias de fuego con lo que hace es reconstruirnos repararnos y reconectarnos correctamente con nuestros hermanos por eso te impide que cuando haya muchos hermanos haciendo esta protección entonces te están protegiendo a ti también contra el mal de ojo cuánta gente hay que ha hecho mal de ojo muchísima ¿por qué? porque son ignorantes porque tienen miedo porque tienen envidia porque tienen celo pero cuando tú estás protegido con el cordón si simplemente llevas el cordón como un cordón no te va a hacer nada es como si le coges un cacho de lana o te coges una tela roja y te la pones tiene que estar ritualizado con nombres de Dios que indican la conexión con los 72 nombres de Dios no sé si te sirve la respuesta Bueno, Cris preguntaba de qué tipos de ejercicios o pautas nosotros enseñamos diferentes tipos de lecturas es decir que hay lo que llamamos lecturas terapéuticas y también existen otro tipo de lecturas que son las que llamaríamos cotidianas las lecturas cotidianas son las que son más comunes la persona está preocupada por su trabajo por su salud por sus relaciones familia entonces en ese caso lo que hacemos nosotros es colocar depende del caso varias cartas las situaremos una al lado de la otra y entonces la idea es de que entre todas esas cartas va a haber una especie de secuencia va a haber una va a haber una especie de evolución entonces imaginemos por un momento que nosotros estamos aquí y tenemos la carta de la emperatriz la carta del loco y la carta del carro imaginemos que nosotros no sabemos nada de tarot pero hemos aprendido una serie de técnicas para aprender a reconocer el mensaje que aquí se esconde entonces en esas técnicas diríamos por ejemplo lo siguiente una persona pregunta de que como le van a ir las cosas si un proceso en el que está se va a acelerar o va a ir deprisa entonces que ocurre primero tenemos a una mujer que está sentada después tenemos a un hombre que está caminando y después tenemos a un hombre que va en un carro por lo cual que significa el hombre que va andando evidentemente irá más deprisa que la mujer sentada y el carro irá más deprisa que el hombre caminando entonces la evolución de esas tres cartas aunque nosotros no nos centremos en el propio significado de cada una nos habla de una aceleración y de un movimiento entonces cuando utilizamos nosotros este sistema aprendemos a relacionar las diferentes cartas entre sí estableciendo como digo esa especie de secuencia eso es como leer un libro eso es como leer un libro esto es una cosa que os cito que es una cosa que a mí me gusta de una cosa que dijo Alejandro Kodorowsky todo el mundo lo conocerá que él dice el tarot es como una especie de libro que hay que leerlo letra a letra frase a frase y entonces claro no se puede leer en vertical es decir a nadie se le ocurriría por tomar un libro leer una página de un libro y pasar a la página del siguiente libro y luego mirar la página que hay la frase que hay arriba y luego mirar la frase que hay abajo sin embargo ¿qué ocurre? en el tarot efectivamente está muy extendida la costumbre de realizar distintos tipos de lecturas de tarot con una especie de fórmulas donde una carta está arriba la otra está abajo están separadas entre sí entonces nosotros preferimos siempre usar un sistema en el cual todas las cartas estén una continuación de la otra porque ahí aprendemos la secuencia aprendemos a relacionar las cartas el tarot recordemos de que es un libro en imágenes por lo cual no tiene texto y está hecho de tal manera que hay un lenguaje óptico hay un lenguaje visual a través de una serie de estructuras que claro esto hay que estudiarlo y conocerlo entonces cuando aprendemos esas estructuras aprendemos a relacionar las cartas es decir podemos a través del lenguaje óptico os he puesto el ejemplo de la emperatriz el loco y el carro pero habrían muchísimos más entonces podríamos ver efectivamente que hay un orden en esa lectura y aprendemos a leer esto es leer el tarot es como leer un libro como dice Podrosky es decir leer un libro así es como se lee el tarot de izquierda a derecha como si estuvieras leyendo las líneas bueno algún libro que recomienden hombre nosotros tenemos que recomendarnos nuestros ¿cuál vamos a recomendar si no? a ver nosotros tenemos 11 libros escritos 6 sobre tarot el libro para empezar nosotros recomendaríamos el libro de oro del tarot de Marsella guía práctica de interpretación el libro de oro del tarot es un libro fue el primero que escribimos nosotros en el año 2001 hace ya 20 años pero sigue estando plenamente vigente y entonces es un libro que nos enseña digamos no solamente el significado de cada carta sino aprender a relacionar las diferentes cartas entre sí para las personas más interesadas en el tema más bien terapéutico del tarot tenemos también una obra que se llama Constelaciones familiares y tarot donde desarrollamos paso a paso todas esas diferentes técnicas hay un libro que se llama Los secretos del tarot que es bastante reciente que estudia cada arcano desde la perspectiva terapéutica psicológica es decir desde el punto de vista de las patologías mentales de cada arcano luego también está el espejo del inconsciente que es un manual de tarot evolutivo en fin si visitáis nuestra web la tenéis también en la información de Alcione ahí veréis todo lo que nosotros tenemos nuestros libros nosotros claro tenemos que recomendaros los nuestros eso está claro además a la gente le gusta mucho aquí algunas personas lo pueden también testimoniar bueno sí hablar algo sobre el tarot de Marsella respecto al Raider son barajas completamente distintas es decir los significados de las cartas varían de una baraja a la otra por lo cual nosotros en este caso no recomendamos mezclar esas dos barajas o se usa una o se usa la otra tiene energías también muy distintas nosotros tenemos hecho un trabajo comparativo de cada uno de los arcanos de esas barajas descubriendo también tanto en el tarot de Marsella como en el tarot Raider muchos símbolos ocultos hay muchos símbolos que a la gente le pasan por alto le pasan desapercibidos y que están colocados de manera que hay una energía que se manifiesta a través de ahí que ahora no vamos a explicar porque ya se nos termina el tiempo y estaríamos ya alargándonos mucho y bueno realmente nos comparte la liga no sé qué es ah vale ya está gracias Carla bueno por nuestra parte terminamos aquí la sesión se nos ha hecho un poco corto pero es que ahora tenemos un compromiso y la verdad no lo podemos alargar más os damos un abrazo a todos gracias por invitarnos quiero darles las gracias Daniel y Encarna las preguntas que les he mandado han sido preguntas que me han estado mandando durante estos días las personas que están acá muchas están aprendiendo y también están rompiendo ese esquema de creencia de que el tarot es solo adivinatorio y gracias gracias por el aporte gracias muchas gracias gracias por invitarnos gracias a todos los que habéis venido gracias por estar ahí mucho éxito para todos todos tendréis mucha suerte gracias 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 gracias